¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 la música sigue, la música continúa, de ruido, mucho, 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 mucho baile... Sí, claro que sí, agradeciendo el primo, fundemos a bailar y nos vamos a ir dando para eso que dice. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. 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 Saludos para Daniel Reyes, de parte de su amigo Armando Escobedo. Saludos para Daniel Reyes, de parte de su amigo Armando Escobedo. Por esta canción. Merdo, Merdo, Merdo Durango. Merdo Durango. Saludos para las chicas sexys de Merdo Durango. Vamos a disfrutar. 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 ¡Gracias! 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 para Prisciliana Vargas de Soledad Guidad y el comisariado Rodolfo Rodríguez. Vamos a dar inicio, pasamos con ustedes, se van a arrasar diciendo, ¿Cuánto me gusta este rancho? 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 En el mesmero Y ya no te voy a mirar Ahora vivo en el mesmero A esa fruta me la llevo A los que me muestren y yo Ya no vivo de ella Ahora vivo en la luna Quisiera ser capitán Y que tú fueras malo más Y ya no me volvería Ahora vivo en la luna Quisiera ser capitán Y que tú fueras malo más Cuanto vivo en la luna Por eso se lo vengo Mañana vivo en el mesmero Ahora vivo en el mesmero Ahora vivo en el mesmero Ahora vivo en el mesmero Hay que no cuantos, cuantos, cuantos Preguntos de este rancho compadre Y continuamos y avanzamos Trabajamos de ventas compadre Para que sigan enfrentando Sigue avanzando compadre Continuamos y avanzamos Comenzamos y avanzamos Comenzamos y avanzamos Comenzamos a bailar esta bonita noche Comenzamos y avanzamos Comenzamos y avanzamos Esto que se llama El pistolero El pistolero El pistolero El pistolero El pistolero El pistolero ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La 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 Será que ella tiene una cosa de chocar Será que ella tiene una cosa de chocar Será que ella tiene una cosa de chocar ¡Suscríbete al canal! 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 Canta luna ¡Arriba en copia! ¡Abrás! ¡Abrés! 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 ¡Abrés, a la Campe써! ¡En la Ptela! ¡Abrés! 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 ¡Ah! Cuando lo bailo esta bomba, me olvido de la peda Porque quien es sabrosa, la topia va la obrera Porque tiene sabroso, su sustancia, su cabrera Baila, baila, baila Apriétala, que apriétala Baila, baila, baila Apriétala, que apriétala Baila, baila, baila Mi negra, baila, baila Me vemos en el rama Respeñando cuatro velas, baila Me vemos en el rama Respeñando cuatro velas Baila, baila Apriétala, que apriétala Baila, baila Apriétala, que apriétala Baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Gracias! 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 Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Capitt alright miren miren pero es que bonito baila la gente de aquí compadre, continuamos, continuamos, avanzamos compadre, hay para toda la gente bailadora compadre, son los cordiales, se ven demasiado bonitos bailando, hay para toda la gente que trae sombrero compadre, que buenos gorros aquí, continuamos, continuamos, avanzamos, que lo más tememos compadre, hay para toda la gente que saco compadre, que tenemos que dar todo, bueno, hoy vamos un bien de saludos cordial, por ahí para la familia, un tibero, saludos cordiales, hermanos amigos, demanda, patarras ahora en el desierto, por ahí para la familia, jaramillo, también un saludo de cordial, por ahí para el compameño, un saludo de cordial, avanzamos, por ahí para la familia Esparza, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. ¡Cantar, se veníamos a todos mis hijos, el corrido, el corrido de Pazatánaga, para mi compadre Juanjo. Música 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 Música